¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Me parece súper bonito que podamos hablar de esto porque para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo tenía 21 años cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual y me acuerdo que llegaba de clase y yo no sabía bien en qué punto estaba yo, mi identidad. Y me senté, vi la tele y sentí que a partir de entonces iba a luchar. Porque había mucha gente que había luchado por mí y que a partir de ese momento siempre iba a luchar y nunca me iba a esconder. Y eso lo consiguió usted con su discurso. La verdad es que aquel fue uno de los días más intensos y emocionantes. Gracias por ver el video.